Y esta ascensión de Jesús cierra el tiempo de Jesús y ahora se abre el tiempo de la Iglesia. Jesús no se ha ausentado, ahora se hace visible a través de la acción primero de sus apóstoles, de su Iglesia naciente, ahora se hace presente a través de la acción de cada uno de nosotros, sus discípulos, los que formamos esta Iglesia de Jesús. Pues esta ascensión de Jesús, queridos hermanos, nos abre nuevos horizontes, nos ayuda a superar cansancios y desilusiones, porque la seguridad no radica ya en nuestras fuerzas, sino en el amor de quien asciende y envía, de quien nos acompaña y hace surgir signos de vida. Esta fiesta de la ascensión de Jesús a los cielos nos hace recuperar el horizonte y la esperanza de una vida nueva y de un mundo mejor. No podremos quedarnos mirando al cielo, el Resucitado nos envía a seguir su misión, a proclamar y a testimoniar la Buena Nueva, siempre, claro, con la asistencia de su Espíritu, con la fuerza del Evangelio. Con esa fuerza del Espíritu Santo y del Evangelio, podremos romper nuestra estrechez y construir el mundo de esperanza. Sería un error sumergirnos en la pasividad y en la resignación fatalista, cuando el mundo está necesitado de esperanza y de verdadero sentido de la vida. Este mundo necesita de un verdadero sentido de la vida. Este mundo que parece haber perdido la ruta y que camina dando traspiés. Este mundo que amenaza con dirigirse hacia su propia autodestrucción. Hace falta anunciar con valor, con fuerza, con convicción que no estamos en la orfandad, que no estamos en el abandono, sino que el Señor Resucitado, que ahora sube glorioso a los cielos, vive presente en medio de nosotros. Actúa, camina, nos acompaña, sueña y lucha con nosotros. Esa es nuestra fe y esa es la fe de la Iglesia. Y esa es la fe que debemos hacer que nos mantenga conscientes de que tenemos que seguir adelante, peregrinando, en un ambiente de fraternidad, de comunión, de paz.